Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de The Last of Us Parte 2 Y lo habíamos dejado justamente entrando por aquí, si recordáis Bueno, en verdad lo guardé aquí después de hacer, creo que una modificación No sé yo si ya se habrá aplicado o qué, pero me ha sacado aquí Justamente, pues mira, no, no se aplicó Yo hice esto, me parece a mí, en el vídeo anterior Y bueno, vamos en busca de... bueno, estamos intentando ir al hospital Para buscar todo lo necesario para ayudar a Yara Así que vamos a intentar llegar al edificio alto que Lev nos está intentando llevar ¿Puedo fabricar algo? No Ok Este tiene una bala, la cual me viene puta madre A ver qué tenemos aquí Más piezas Vale Cinta Eh, otro cajón Más piezas Y ni nada Vale Sigamos Venga chaval No, no Cago en la leche Se destabilizó Se destabilizó, se cayó nomás Es que se... eh... Salté y se puso en el borde sola Esto es un oculista, ¿no? Eh, más tinta Uh, pastís ¿Qué puedo hacerme? Mmm, la fabricación más rápida, sí Dale, eso Vale Poquita cosa aquí Ay, la alergia Vale, podemos pasar por ahí, pero... ¿Qué coño se ha movido? ¿Qué coño se ha movido? Mmm Vale, puedo hacer algo Gatos Gatos ¿Qué gatos? Es un dibujo súper chulo, tío Sí, ¿no? Te resulta raro, ¿verdad? Vale Pues ya que hemos cogido lo de aquí Pregunta Vale Vale, nada Hay que subir Estaba mirando Estaba observando Y digo, nada, nada Hay que subir, hay que subir ¿O no? Ah, sí, 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 sí Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Se puede Arata No sé qué es esto, tío Ah, por cierto Puedo fabricar algo Otro baticín Bien Ligeras Y poco más Madre mía, no Vaya salto ¿No, colega? Niñato Es más ágil Que yo, loco Un camión mío temía a las alturas Mira tú qué bien Ala ¿Estamos dónde? Aquí Vale, espérate Ahora te sigo Vale, nada Digo, a lo mejor Aquí hay algo Panfarrón No es tan difícil Ajá Ajá Vale Pásalo Los ancianos han accedido A firmar una tregua Con los lobos Se mantendrán alejados De nuestra isla Y no interferirán Con los serafitas Que crucen los territorios exteriores Si queremos mantener la paz Debemos cooperar Nuestro objetivo Sigue siendo el mismo Este solo es otro camino Para conseguirlo No parece que lo cumplierais Aunque bueno Los lobos dispararon A esos niños Sois unos hijos De puta Por aquí ¿Cómo no vimos esto? Los lobos no miran arriba ¿Qué quieres decir? Que da igual Cuántas personas O armas tengáis Perdón Ya sabéis De alergí Así que los lobos Nunca miran arriba Mierda 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 No debiste haber venido ¿Lily? ¿Lily? Hola Para que vuelvas Para que vuelvas ¿Sabes? Dame esto ¿Alguien ve algo? Tienen que estar cerca Venga Me cago en mi santa vida Me cago en mi santa vida Tiro en la cara Hostia Hostia Ya tiraco Me ha pegado Hasta luego Muchacho ¿Por qué te dicen Lily? Te ayudo Ya está Es una chica En realidad ¿Oíste Cómo me llamaban? Sí ¿Quieres preguntarme por qué? ¿Quieres que te pregunte por qué? Claro Esa es la cosa ¿Quieres que te pregunte? Pues ya está Vale Pues ya está No hay más que hablar Niño O niña O no sé Lo que sea Me da igual Si no quieres que te pregunte Pues yo qué sé Tus razones tendrás Pero Parece que es una niña Vaya Vaya En vez de un crío ¿Es esta La persona trans De la que hablaban Los desarrolladores Que dijeron que sí que había Una persona trans Por eso la llaman abominación Los hijos de puta estos Con más razón para reventarlos Porque si recordáis Hablaban de De las De las dos Ahora sabemos que son Las dos De su madre Y demás Cuando íbamos a por ellos Y decían Es una abominación Algunos chicos Algunos nacen con Con una maldición No sé qué Yo creo que es por eso No Voy a Cambiar de munición Ahí está Sé que es por aquí Pero Vale Nada Nadie Uff Sí Uff ¿Qué es esto? Ah Lo hicieron los Scars ¿Serafitas? Sí Iba a decir Que Es guay ¿Qué es guay? Como Impresionante Genial Protégelas Me pregunto Si vuestra profeta Sabía lo que estaba creando Salvó a cientos de personas De formas inexplicables Sí, pero Hizo explotar camiones Y mató a soldados No es inexplicable ¿Has leído sus escritos? Solo un par No te harían mal Claro A ver Es como dijo Es como vimos en esa nota En plan de A ver No me malinterpretes Su gente está como una puta cabra Pero Escucharla a ella A lo mejor te dices tú Hostia Pues a lo mejor el mundo es Diferente ¿Sabes? Podría ser mejor Pero no cabe duda Que ellos son Que ellos están como una putísima cabra Que de cosas ¿Qué puedo fabricar? Sí Venga, venga, venga ¿Cuántas piezas tengo? No muchas, ¿verdad? 48 No puedo hacer absolutamente nada Ay, dadme otro segundo Madre mía ¿Cuándo se me acaba ya La tontería De la alergia ¿Cuánto más hay que subir, tío? ¿Cuánto más hay que subir, tío? Es un honor Es un honor Ahora está con nuestra profeta Murió con valentía Sentidos orgullosos Lo estamos Gracias Los ancianos nos han ofrecido un niño nuevo Es un gran honor Elisabeth está agradecida Pero no sé si está preparada Los ancianos saben lo que nos conviene Seguro que se va a lo mejor Gracias, chica Oh, chico A ver, no sé cómo quiere que le llame Pero bueno Creo que ha venido de por allí Crees Pero no lo sabes Es la apóstata Con una, lobo Hostia ¡Maldita sea! ¡Suelta la! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás haciendo ese fuego! Cúrate, Javi Cúrate otra vez Vale ¿Se acabó o qué? Vale, este tiene más Joder Con esta niebla Vale, está arriba ¿Tenéis algo para mí? Sí Ah, está ahí arriba Vale, a ver Uh Por favor, de verdad, eh ¿Por qué no te mueres? ¿Quién más me falta? Oh Se acabó, supongo, ¿no? Putos Putos Estar hasta la polla ya El chaval estará hasta la polla Vale, cositas Vamos a recargar No tengo balas de nada, tío Ah, vale Pues venga, vamos 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 A seguir Y aquí ya no entran Arriba 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 Sí Sí Pero de mientras Voy a seguir buscando Suministros Porque es que estoy sequísimo aquí, eh Estoy ultra seco, tío Estoy ultra seco, tío De suministros Vale Espera, que es un ascensor Loco No vale nada, ¿verdad? Oye Cierra la puerta Ay, es verdad A todas las alturas ¿Puedo darte un consejo? No Dios No En la parte positiva De la parte positiva Sí, bueno Tú corres más rápido Te concentras más Hacia puta No sientes tanto dolor Todo lo malo El sudor de las manos Las palpitaciones Son signos de que eres más fuerte Así que cuando tengas miedo Piensa que tu cuerpo se prepara Para lo que está por venir Solo en la debilidad Encuentro mi fuerza verdadera Buen consejo, chaval Buen consejo Cosas de tu profeta Sí Creía que erais anti-electricidad Y todas esas cosas Del viejo mundo Hay excepciones Y más para los soldados Qué práctico Ya ves tú Qué práctico ¿Eh? Nota Pásalo La tregua ha terminado Han tendido una emposcada A uno de nuestros grupos Tenemos que demostrar nuestra fuerza Reunir a vuestros soldados más fuertes Y penetrar en su territorio Disparad contra cualquier lobo Que encontréis Sin importar la edad Es importarte que reciban el mensaje Así que ¿Te gusta la profeta Aunque sus seguidores Quieran matarte en su nombre? Ella no querría esto En sus escritos No hay violencia Deberías decírselo a los tuyos No se La filaba Ni colgaba a nadie Hasta después de su muerte Retuercen sus palabras Como les interesa Lee sus textos ¿Vale? ¿De qué me suena? ¿De qué me suena? ¿De qué me suena? Esa de retorcer las palabras Como les interesa No puedo hacer más No A ver aquí Nada De momento no veo nada Estamos muy muy alto Tiene que hacer un frío aquí De cojones ¿Qué cojones es eso? Es el puente Lev Sígueme Es el puente Hay que cruzar No sé si podré hacerlo No es para tanto En serio ¡Ay! ¿Por qué se cae? Las gilipollas Venga, hombre A mí, por Dios La gente suele cruzar esto Sí Mientes Que no O sea No es la ruta más común Pero Madre mía Intenta no mirar abajo Hostia puta Chaval Hostia Ay, 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 ay Que le da, que le da ¿Cómo estás? A la espera de La fuerza verdadera Juay Juay ¿Qué? Da igual Ha dicho Juay En vez de Juay ¿Qué hay Entre tu amigo Owen y tú? Ay, por Dios Lev, ¿ahora? ¿Eh? Parecía muy incómodo Luego me preguntas, hombre Bueno, pues aún no Ven, te voy a abrazar En breve se te van a quitar Las ganas ¿Por qué? Ya verás ¿Por qué hay otro puente Más alto y más estrecho? Me cago en todo Lev Todo irá bien Mírame Mierda Hostia Claro Uf ¿Cómo es que no tienes miedo? Y no empieces con tu profeta No me dan miedo las alturas ¿Y qué sí? El océano El agua Los perros De los perros Por Dios Wow, chaval Hostia Ya, es que es una grúa Mira el hospital Joder Céntrate en mí No puedo hacerlo, Lev No puedo hacerlo Sí puedes No puedo Vas a hacerlo Vamos Fuerza verdadera Fuerza verdadera Fuerza verdadera No ¿Se ha ido solo? ¿Hola? ¿Se ha ido solo? ¡No puedo No puedo No puedo Ay, le he mao Yo me hubiera muerto ya No crujas No crujas Eso es potra Eso es suerte Chaval, dame un respiro Vale 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 ¿Y ahora? No lo sé ¿A qué te refieres? Este es el edificio, pero nunca había estado en esta parte El puente nos deja en la parte trasera del edificio Es nuevo para mí Vale, que es nuevo para el chaval esto Que tampoco sé si quiero llamarlo chaval o chavala Si él repudia que le llamen Lily Y le gusta que le llamen Lev Supongo que es un hombre de chico Si solo es eso, hemos tenido suerte O quizás sé Algunos lobos creen en Dios Los he oído rezar Pues yo no Si he de morir, lo haré por mí misma ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué volviste a por nosotros? ¿Culpabilidad? ¿De qué? No nos debes nada Te dejaros solos Tenía Que aligerar un poco la carga A ver Wifi gratis para los clientes del hotel Contraseña 12 18 79 Voy a apuntarlo Porque esto me da a mí Que va a ser Una contraseña Un Un La contraseña de alguna caja fuerte o algo Está por todas partes Así que Es posible que funcione O es posible que no Mira, hay una caja fuerte Va a ser esta Va a ser 12 18 No 12 18 79 Míralo Sí que lo sabía Pero nada de balas, tío Hijos de puta Vale, tengo 50 Aumento la salud Velocidad de movimiento enemigo Me muevo más rápido La salud Voy a meterme salud Y ya tengo una rama Vale Estas son escaleras Nos va a venir bien Pero Desde que me salieron En el baño Tío Tengo un pánico Vale, estamos en esta parte Vale Vamos a seguir Inspeccionando Inspeccionando A ver que hay aquí Vale, eso es comida Pero estoy bien Así que no pasa nada La nariz Nada Mira Una nota No dejéis los objetos De valor tirados De cualquier manera Durante los turnos Hay una caja fuerte En el armario De la limpieza Del vestíbulo El código es el mismo Que el del wifi Lo sabía, tío Ya está No sé, podría haber sido mejor Podría, pero lo ha sido Podría, pero lo ha sido Ten Abajo está oscuro Uff Ya veo Cumbá Ha muerto Averi Averi y Mali Han desaparecido Y a mí me han mordido El nido era más grande De lo que creíamos Intenté volarlo todo Pero los detonadores De los cojones Estaban defectuosos Resulta irónico Que la puta incompetencia De la Fedra Sea la culpable De mi muerte Va a haber infectados Va a haber infectados Va a haber putos infectados Aquí Estoy lleno Y no podemos bajar más Pues nada, oye Chungo, eh Encima La máscara Yo no tengo Es porque no creéis en las máscaras Escapamos Huyen de las esporas A ver si encuentro algo Quieto aquí Atrás Más atrás Si mueres Quedaré atrapado Pobre chaval Yo que tú iría rezando Bien Vale Máscaras 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 Joder Este edificio Está en la mierda Máscaras Máscaras Vale A ver Trapos Esto está lleno Nice Gracias Una No sé si darte las gracias Tampoco Dios Que poca Que pocos recursos tengo Pastillas Muchos cargadores Muchos cargadores Pero nada Por aquí Tengo que atravesar Esto de aquí No veo Eso es de fusil No me sirve No hay nada Aquí Tío Nada Está vacísimo Esto Está súper vacío Tío Buah Se me va la cabeza He escuchado algo He escuchado algo Anda mira Una máscara Pero antes No me gusta Ahí dentro Hay de estos Por fin No Si te suicidas ¿Por qué jodes la máscara? Ya ves Gracias Al menos son más balas De las que Me dais normalmente Tiene que haber una Bien Tío No sé Más pastillas Vale Ahí estoy viendo Otra máscara También No 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 hagáis eso No hagáis eso Con los ruidos No Eso no Sí Eso parece que está Bastante bien Pinta bien Bueno Voy con Sí Y ahora es cuando vienen Los problemas ¿Verdad? Míralo Lo estoy viendo ahí Acechadores Míralo Si es que está ahí detrás ¿Ves? Los acechadores Ven a por mí Chulo No viene a por mí Tío ¿Tengo que ir yo? ¿Tengo que ir yo? Hostia Hostia Se acabó el sigilo Esto está bastante bien Vale 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 Ese hijo de puta Está ahí ¿Alguno más? Tiene que haber uno más Míralo Míralo Si es que lo estoy viendo Desde aquí Asomate Asomate Asoma Bonico No lo puedo pillar Desde atrás Tío Vino No 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 Vino Hijo de puta Mórete, coño Vale, ya está ¿Ya? Sí Espero que sí ¿Es para ti? Vamos lentos Hago lo que puedo Que ahora tu hermana Si al final morimos los dos Listo ¿Nos vamos? Sí, nos vamos Pero en el próximo episodio Así que chicos, chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado, dislike Si no, ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Ya solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De The Last of Us Parte 2 Hasta otra zagales